Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una cortina sencilla. Y como estamos en época navideña, pues por ahí me encontré este retazo de tela que tenía perdido. Con esto lo vamos a hacer. Lo primero que debes hacer es medir tu ventana, de lo largo y alto. Después, corta tu tela a estas medidas, dejando aproximadamente 2 centímetros para que puedas hacer tu dobladillo de la parte de arriba y de abajo. Una vez cortada tu tela a las medidas que deseas, vas a pasar una puntada en zigzag por la parte en donde pasaste la tijera. Esto te va a ayudar para que tu tela no se deshile. Sucede que en algunas prendas, cuando no pasan la puntada zigzag y las lavan, empiezan a salir por ahí unos hilillos. Con esto nos aseguramos de que la cortina, al momento de que se vaya a lavar, no se empiece a deshilar. Después de tu puntada zigzag, ahora sí empieza con el dobladillo. Toma tu tela y dobla los bordes. Ve asegurando poco a poco con alfileres. Si todavía no eres muy hábil, te recomiendo que tomes tu cinta métrica y vayas midiendo tu dobladillo. Esto para que tu cortina te quede derecha y no se vea chueca. Una vez terminado de colocar todos los alfileres, te recomiendo que planches ese borde. Esto es para que no te dé trabajo cuando vayas a utilizar tu máquina de coser. Lo que también podrías hacer es hilvanar antes de pasar tu costura final. La realidad es que yo me salto ese paso y directo de los alfileres me voy a la máquina de coser. Esto para ahorrar tiempo. Cuando ya tengas hecho tu dobladillo, es momento de pasar a darle forma de cortina. En este caso, como el cortinero que yo tengo es sencillo, simplemente es un palito de madera que va atravesado sobre dos soportes de madera que están pegados a la pared. Lo que hice fue calcular más o menos un ancho en donde cupiera ese palito de madera para poder colgar la cortina. En este paso, sí o sí, tienes que ayudarte de tu cinta métrica para que este dobladillo gigantesco no se te vaya a chueco y quede derecho. Recuerda ir asegurando con alfileres y al final lo puedes planchar o hilvanar. No te olvides de colocar la parte más larga de la tela por fuera de la máquina. No la vayas a poner por la parte de adentro porque si no, no vas a poder costurar bien. Este sería el resultado final. La verdad es que después de verlo un rato, decidí que el diseño se pusiera del otro lado para que se apreciara por la parte de afuera de la casa. Y también, como iba a colocar unos adornos navideños, sentí que no le iban, no combinaban, entonces por eso decidí voltear la cortina. Espero que este video te haya servido. Te veo en la próxima.